Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Álex y aquí os traigo esta nueva experiencia. Él os va a dar los horóscopos semanales, bueno, a través de mí, yo se los voy a chivatear. Pero la parte importante es que quiero revolucionar este mundo del tarot. Quiero moverlo, quiero hacer cosas distintas. Y una de ellas os voy a invitar a que veáis los horóscopos, las tiradas interactivas, pues un poco distintas. ¿Os va a gustar? Os lo puedo asegurar. No sé si esto es una locura o no, pero me apetece. Me apetece revolucionar el mundo del tarot. Me apetece revolucionarlo porque la televisión ha muerto, porque es el fin, porque ya no funciona, porque nos tienen ahí atados directamente y bloqueados en sitios donde cada vez nos va a ver menos gente. Y hay que buscar la parte multimedia, YouTube, Facebook, Twitch, todo esto está ahí presente. Y yo quiero hacerlo llegar, quiero pegar un cambio. Veremos si resulta o no. Me vas a ver en mis directos como siempre, a través de Facebook, Twitch y YouTube, eso tenerlo claro. Pero aparte va a haber vídeos muy especiales donde él os va a guiar, donde os va a enseñar nuevos mundos, donde os va a enseñar nuevas realidades y donde a través de él yo os voy a decir los horóscopos semanales, los horóscopos diarios, los Twitch, todo eso ahora en riguroso directo también va a estar para todos vosotros. Así que, pues bueno, ya sabéis que en vídeos va a salir él también. Espero que le queráis, porque de verdad es una extensión mía y es otra manera distinta, totalmente distinta, de presentar lo que es el tarot. ¿Qué más os puedo decir? Pues bueno, que la Semana Santa se va y que os quiero y que me esperáis.